¿Cómo te sientes? ¿No? Espero que te sienta super bien el día de hoy Hoy voy a hacer un inaudible Un inaudible, un inaudible, un inaudible Para ti, 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 para ti Pero, te voy a contar una historia Una historia muy bella Una historia muy bonita para que te puedas dormir Esta es la historia de un emperador De un emperador De un emperador Que había pasado malos momentos Había pasado situaciones muy trágicas Y muy tristes Muy tristes Entonces El invocó a todos los sabios del Ipalace A todos los sabios Y les pidió Que entre ellos Eligieran una frase o una palabra Algo Que en cualquier momento Él pudiera Estar bien Estar bien con esa frase Con esa frase Solamente 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 En un momento De 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 En un momento En un momento Un día Hubo guerra Hubo guerra Hubo guerra Hubo muerte Hubo dolor Fue sufrimiento Hubo Hubo Y Muchos Muchos Y El emperador No sabía Entonces El consejero le dijo El emperador El emperador Es el momento Y el dijo Como El había olvidado Labranse Que estaba en ese reloj Como Le dijo Es el momento 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 Y sacó el papel Este papel Le decía Esto Pasará Esto Pasará Esto Pasará Esto Pasará Esto Pasará Esto Pasará El 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 Le dijo A Su Como Y Le dijo Esto Pasará La que no terminará Las personas regresarán El imperio Se tranquilizará Y ustedes sabrán como Regresar esto a su cauce Esto pasará No, esto no es eterno Esto tiene un principio y un fin Y en algún momento esto pasará Porque esto no es eterno El imperio Se tranquilizó A los pocos Realmente eso pasó Todo regresó a su cauce Todo regresó a su cauce Todo regresó a su cauce Todo estuvieron bien Todo estuvo mejor Todo El imperio empezó a mejorar Las situaciones empezaron a llegar A la normalidad Y ganaron la guerra Entonces Hicieron una gran fiesta Celebraron Un gran maquete Mucha gente invitada Todos lo alababan Todos lo querían Todos aplaudían Todos se deseaban Todos eran muy felices Muy felices Comieron Comieron Cenaron Bailaron Jugaron Rieron Fueron muy felices Porque todo estaba bien En eso En medio de esa celebración Llegó el consejero Y le dijo Habrá Es momento Y él dijo ¿Cómo? Es momento Y él dijo ¿Momento de qué? Es momento Entonces Entonces el emperador dijo No es momento Porque esto Es bueno No te das cuenta No lo ves Estamos bien Y él Y el consejero Le dijo Al emperador No Es momento Le estoy diciendo Entonces Abrió el reloj Y sacó la frase Y la leyó Esto pasará Esto pasará Esto pasará Esto pasará El emperador Se le quedó viendo Y dijo ¿Qué pasará? Si estamos bien Esto es increíble Esto es lo que buscábamos Y el consejero Le dijo Esto pasará Esto no es eterno Y esto Tendrá que pasar también Así como las cosas malas También las cosas buenas pasan No No son Estáticas Sino que todo Todo tiene un cause Y esto también pasará Y usted tiene que entender Que las cosas malas pasan Y las cosas buenas también Y que hay que empezar En entender Comprender Que tenemos que Aprender A Disfrutar el momento Pero también Dejarlo pasar Y aprender De ello Esto pasará Yo te digo Que esto pasará Buenas noches Ten muchos años Buenas noches Buenas noches Buenas noches